Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo versus, en esta ocasión enfrentaremos a dos personajes, uno de DC Comics y otro de Marvel Comics, estoy hablando de Psycho de DC Comics y Kingpin de Marvel Comics. Este versus fue pedido por arroba wichicaka2017, si alguien tiene un versus y quiere que le haga ese versus sean amables de dejarlo en la caja de comentarios, muchas gracias. Muy bien antes de comenzar recuerden que esta es solo mi opinión y no debe de ser tomada como una verdad absoluta pues cada quien tiene su propia opinión y su favorito en este versus, muchas gracias. Ok como ya hemos visto en el canal, Psycho fue un amigo de la infancia de Dick Grayson llamado Raymond, juntos actuaron en el circo Harley, hasta que supuestamente se ahogó en un accidente después de que Dick dejara el circo. Luego se reveló que Raymond nunca se ahogó y que el incidente fue organizado por el señor Harley, y en secreto Raymond fue trasladado hacia un lugar para ser convertido en un talón. Pero Raymond fue rechazado y arrojado a la selva, donde las aves le arrancarían los ojos. Raymond culpo de todo a Dick por haber abandonado el circo, convirtiéndolo en el candidato ideal para ser probado como un nuevo talón. Psycho significa, el mejor, o, más alto, en japonés. Psycho es también un homónimo de, Psycho, psicópata en inglés. Psycho fue entrenado por la corte de los búhos uno de los enemigos más peligrosos de Batman. Lo que lo llevó a tener enfrentamientos contra Nightwing y en uno de estos lucharon en una carpa de circo donde Nightwing trató de salvar la vida de Psycho. Pero este no lo permitiría y cortó la cuerda con la que Nightwing lo sostenía cayendo desde una gran altura y murió acabando ahí su historia. Ahora hablaremos de las capacidades físicas y armamento de Psycho. Habilidades Agilidad Garras Resistencia Combate desarmado Destreza en el combate armamento Garras posee garras cada una está puesta en la parte superior de cada una de sus manos. Misiles 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 puede disparar misiles los cuales pueden destruir un auto. Visor Resistencia a la electricidad Aguanto una descarga eléctrica del traje de Nightwing Generación de explosiones mediante sus misiles Aguanto los golpes de Nightwing Inteligencia Es alguien inteligente como para crear planes con los cuales acabar con Nightwing. IQ de combate Fue entrenado por la corte de los búhos y lo convirtieron en un asesino. Velocidad es capaz de seguirle el ritmo a Nightwing en combate y se desplaza a gran velocidad por los edificios. Debilidades Condición humana No aguantó caer desde una gran altura y murió. Obsesionado con acabar con Nightwing Ahora hablaremos de Wilson Fisk también conocido como el rey del crimen Kingpin. Historia Wilson Fisk era un niño regordete y pobre del que todos los metoons del colegio se burlaban y abusaban. Ya de mayor, harto de sufrir tantas burlas, se entrenó físicamente en varias disciplinas de combate y para obtener masa muscular. Debido a su enorme tamaño y corpulencia, se hizo el jefe de una banda de metoons, y poco después, entró en una de las mayores familias mafiosas neoyorquinas como guardaespaldas del capo mafioso Udon Rigueletto. Con el tiempo, Fisk llegó a ser la mano derecha de Don Rigueletto U y su segundo de bordo. Pero el ambicioso y cruel Fisk deseaba mucho más para sí mismo, asesino a Don Rigueletto U y se autoproclama rey del crimen de Nueva York y nuevo capo mafioso U, y sería conocido simplemente como Kingpin. Tras una década de carrera criminal, Fisk logró suficiente éxito con sus negocios legales como para convertirse en un importante miembro de la alta sociedad neoyorquina. Fue entonces cuando conoció y se casó con Vanessa, apellido de soltera desconocida, una hermosa mujer de apenas 20 años de edad, y cuyo amor ha supuesto para Fisk un remanso de paz en su constante lucha por el poder. Si Vanessa conocía o no sus actividades criminales cuando se casó con él, no está claro. Su hijo, Richard, nació un año después de la boda. Por aquel entonces, Kingpin mató a uno de sus socios, el Cheyenne Caballo Loco, para aprovecharse de sus ganancias. Como consecuencia, se convirtió en el tutor de su hija, Maya, reconociendo sus habilidades y enviándola a un colegio para prodigios. Veinte años después, Fisk se había convertido en uno de los más poderosos jefes criminales de Nueva York y Las Vegas, y ganado el respeto de muchos otros jefes mafiosos. Cuando el famoso héroe Spider-Man se retiró temporalmente, Kingpin creyó llegado el momento de llevar a cabo su plan maestro. Durante muchos años, habían temido formar una coalición de bandas para competir con la mafia, que monopolizaba prácticamente el crimen organizado en todo el país. El gran hombre, por entonces Frédéric Fosbel, había unido a las bandas independientes pero por poco tiempo. Otros lo habían intentado, como el amo del crimen, Doctor Octopus, el Duende Verde, Matt Tinker, el Búho y Cabeza de Martillo, pero sin Spider-Man de por medio, Kingpin logró una aceptación unánime. Así se inició una ola de crímenes jamás vista en Nueva York, que terminó con su primer enfrentamiento con Spider-Man, nuevamente activo. Kingpin intentó silenciar a Jota, Joan E. Jansson, propietario del diario El Clarín, pero Spider-Man le rescató. Entonces Jansson le denunció en su diario como jefe del crimen organizado. La coalición aparentemente se disolvió. En los años siguientes, Kingpin sufrió cierto número de reveses. Se le ofreció la oportunidad de lograr sus ambiciones en el terreno político al ser reclutado como jefe de la sección de Las Vegas de Hydra, organización ahora fragmentada. Su hijo, Richard, actuó como Hydra Supremo. A través de la organización, Kingpin intentó controlar al gobierno de los Estados Unidos e, incluso, llegar a dominar el mundo. Pero se volvió contra Hydra al descubrir que la sección de Las Vegas no estaba controlada por él, sino por Cráneo Rojo, el criminal de guerra nazi. Desde entonces, Kingpin ha procurado no inmiscuirse en planes tan desmesurados como este. Llegó un momento en que Vanessa, cansada de la vida criminal de Kingpin, le pidió que lo dejara todo o ella le abandonaría. Fist aceptó y ambos se retiraron a Japón. Vanessa llegó a convencerlo de que cediera sus archivos sobre otros jefes criminales al gobierno. Para impedirlo, los nuevos jefes del sindicato raptaron a Vanessa. Un ayudante de Kingpin vio en la muerte de Vanessa el único medio de que Fist volviera al crimen y, aparentemente, logró asesinarla. El furioso Fist no sólo volvió al frente de su organización, sino que cedió a las autoridades sus archivos, y muchos jefes criminales de magia y otras organizaciones fueron encarcelados. Gracias al vacío de poder, Kingpin se hizo más fuerte que nunca. Hoy día, controla la mayor parte de las bandas de la costa este, no sometidas a la mafia, y su organización es más poderosa que cualquiera de las familias del área de Nueva York. Dirigió de nuevo su atención al terreno político, y con Randall Winston Cherry, una marioneta en sus manos, intentó controlar la alcaldía de Nueva York. No obstante, Daredevil, ahora el principal oponente de Kingpin, encontró viva a su esposa Vanessa, aunque con graves problemas mentales. Daredevil le dijo a Kingpin que le devolvería a su esposa, a cambio de que Cherry rechazase su nominación. Kingpin aceptó y el trato fue cerrado. Buscando venganza contra el abogado Matt Murdock, secretamente Daredevil, aunque Kingpin por entonces no lo sabía, envió a una ex compañera de estudios de Murdock ahora reconvertida en asesina a sueldo, Electra Nachios, a matar al socio de Murdock, Foggy Nelson. Sin embargo, antes de que pudiese hacerlo, Electra fue asesinada por el también asesino Azuelo Bulza y que pretendía así hacerse valer ante Kingpin para que le ofreciese su puesto de principal asesino. El enfrentamiento entre Kingpin y Daredevil se recrudeció, pese a que en una ocasión colaboraron para hacer frente al salvaje Mike Zinn, que amenazaba con ocupar el puesto de Kingpin en el mundo criminal. Tras ello, Kingpin empezó a tener encuentros con otros héroes, sobre todo con el justiciero Punisher. Más tarde, cuando un intento de curar del coma a Vanessa por medio de la heroína Dagger fracasó, Kingpin culpó de ello a Spider-Man y, como venganza, le ofreció poderes a la novia de Spider-Man, Black Cat, volviéndose así responsable cuando las consecuencias de sus poderes hicieron que se separaran. Desesperado por salvar a Vanessa, Kingpin secuestró a la esposa del psicólogo Paul Mondat para obligarle a salvar a Vanessa. Mondat, sin embargo, al curarla, se vengó volviéndola leal sólo a sí mismo. Después de que Daredevil rescatara a la esposa de Mondat, Kingpin accedió a que se llevase a Vanessa consigo a Europa para seguir el tratamiento. Más tarde, Karen Pace, antiguo amante de Daredevil y por entonces adicta a la heroína, explicó a un traficanta de drogas que Daredevil era en realidad el abogado Matt Murdock. La información llegó a manos de Kingpin y vio la perfecta oportunidad para vengarse. Le tendió una trampa y Matt perdió su permiso para ejercer la abogacía. Perturbado psicológicamente, Matt sufrió una crisis paranoica. Se enfrentó a Kingpin, pero éste le golpeó salvajemente y, tras encerrarlo en un coche, lo tiró al río Hudson para que su muerte pareciera accidental. Pero Matt logró escapar y recuperarse y le devolvió a Kingpin todo el daño que le había hecho. Tras esta derrota, Kingpin se marchó un tiempo a Europa por asuntos relacionados con su mujer. En ese tiempo, varios criminales intentaron ocupar su hueco, incluyendo Cabeza de Martillo, Silverman, El Duende y La Rosa, que realmente era Richard Fist, habiendo adoptado esa identidad para interferir con su padre. En la subsiguiente guerra de bandas interfirieron también Spider-Man y el Punisher. La guerra terminó cuando Kingpin volvió secretamente y recuperó su puesto, ayudado por el gobierno americano. Subsiguientemente, eliminó a todos aquellos miembros de su organización que consideró un lastre y aceptó al arroz abajo su mando. Matt consiguió reponerse y abrió una agencia social con la ayuda de Karen, que se había repuesto de su drogadicción, en la cocina del infierno. Fist, viendo la prosperidad de su viejo rival, retomó su ataque contra Der Deville enviándole a María Tifoidea, lo que casi termina costándole la vida a Matt y le provocó una recaída emocional que lo llevó a vagabundear por los Estados Unidos. De nuevo al lado de Tifoidea, Kingpin tuvo que hacer frente a la irrupción del nazi Cráneo Rojo en el negocio de las drogas de Nueva York. La llegada de Cráneo abrió una sangrienta guerra de bandas que llevó incluso a los dos líderes al filo de la muerte. Kingpin fue rescatado por Der Deville de las manos de Calavera y Bullseye, de nuevo a las órdenes de Kingpin, logró disparar en la cabeza a un Cráneo Rojo que resultó no ser más que un simulacro robot. El verdadero Cráneo y Kingpin arreglaron un encuentro en persona en un estadio, donde Cráneo Rojo ofreció a su rival la posibilidad de decidir sus diferencias mediante un combate cuerpo a cuerpo. Kingpin logró vencer a Cráneo y éste se retiró del negocio criminal de Nueva York. Ante el desafío de Cráneo, Kingpin dejó entrever su elitista modo de pensar cuando afirmó que veía en el tráfico de drogas un medio para acabar con los débiles y fortalecer América. Kingpin llevaba tiempo usando a uno de sus hombres, al que apodaba arreglador para coordinar muchas de sus actividades. Bajo su dirección, hizo que el mutante Persuese le lavara el cerebro al castigador y sin pedir permiso, lo envió a matar a los señores de la droga rivales, los hermanos Lobo. El ataque fracasó y los hermanos Licántropos atacaron las operaciones de Fist. Enfadado, éste hizo que los asesinos británicos Caballero y Niebla mataran al arreglador. El castigador volvió a oponerse a las operaciones de Kingpin, y Kingpin hasta secuestró a su ayudante Microchip y le cortó un dedo para chantajearlo. Tras rescatarlo, el castigador, junto a otros justicieros, impidió que Kingpin usara el Eurotúnel para formar una red criminal internacional bajo su control. Daredevil volvió a Nueva York y, para vengarse de Kingpin, secuestró e internó a María Tifoidea, con la que Kingpin había empezado una relación. Colaborando con la fiscal del distrito, logró además implicarle en actividades delictivas. Además, Hydra asaltó sus actividades legales y borró sus datos financieros, dejándole sin dinero. La torre que utilizaba como base de operaciones fue destruida y Kingpin se quedó sin nada. Finalmente, fue derrotado por Daredevil y arrestado. Pagó su fianza y desapareció durante un tiempo. Kingpin viajó al extranjero para reconstruir su imperio, tomando control de industrias Fujikawa. También intentó controlar el mundo criminal japonés y europeo, sin éxito. Después de vender la identidad de Daredevil al villano misterio, volvió a Nueva York y atacó a los múltiples señores del crimen que habían ocupado su puesto y recuperó buena parte de su posición anterior. Eso duró hasta que un conserje, Lenny Sevalsky, encontró pruebas incriminatorias en el armario de Kingpin, y buscó ayuda legal y protección de Murdoch. Kingpin hizo que matasen a Sevalsky y envió a su antigua pupila, Maya López, ahora conocida como Echo, a distraer a Murdoch del caso. El hermano de Lenny, Larry, buscó vengarse y disparó varias veces a Fist, que logró escapar por poco de la muerte. Para entonces, sin embargo, Echo había descubierto que había matado a su padre, y furiosa, le disparó en la cara, dejándole ciego. La llegada de Sammy Jr., el hijo de un antiguo socio de Kingpin, a la ciudad removió los cimientos de la organización. Silk averiguó gracias a Richard Fist la identidad secreta de Daredevil y conoció el hecho de que Kingpin la conocía desde hacía tiempo y no se lo había mencionado a nadie. Convencido de que Kingpin estaba gestionando mal el negocio del crimen en Nueva York y con el firme deseo de alejar el mundo del crimen del mundo de los seres superpoderosos, Silk orquestó una conspiración en la que participó el propio Richard Fiske y que culminó con el apuñalamiento de Kingpin a manos de sus propios hombres. Kingpin, sin embargo, sobrevivió al asalto y fue encontrado, agonizante, por uno de sus hombres, Walter Dini, que había permanecido ajeno a la conspiración. Dini rescató a Kingpin y se puso en contacto con Vanessa Fist para alertarla de lo sucedido. Cuando Vanessa regresó a Nueva York se cobró su venganza contra los conspiradores, asesinado incluso a su propio hijo, Richard. Vanessa vendió los restos de la organización de Kingpin a otras bandas y desapareció con los beneficios, dejando a su marido al cargo de unos médicos en Suecia. Los médicos curaron a Kingpin de su ceguera y le cuidaron hasta que pudo volver a valerse por sí mismo. Cuando pudo hacerlo regresó a Nueva York para retomar sus negocios. Se deshizo de Dini, al que no le perdonó haber permitido que Vanessa destruyera su imperio, asesinó a Silk, a quien Vanessa no había podido matar por hallarse bajo protección federal tras revelarle al FBI la identidad de Daredevil y recuperó a María Tifoidea y a Bullseye para volver a hacerse con el control. Daredevil, sin embargo, logró deshacerse de Tifoidea y de Bullseye y, más tarde, del propio Kingpin, en una definitiva pelea cuerpo a cuerpo. Tras derrotar a Kingpin, Daredevil se proclamó el nuevo amo de su barrio, Cocina del Infierno. Kingpin fue entonces encarcelado. Kingpin logró salir de la cárcel prometiéndole al FBI pruebas de que el abogado Matt Murdock y el héroe Daredevil eran la misma persona. El FBI protegió a Kingpin de organizaciones rivales como Hydra o La Mano a cambio de esa información. Para demostrarlo, Kingpin manipuló al FBI con el objetivo de atacar y herir gravemente a Daredevil. Daredevil, seriamente herido, acudió, como es costumbre entre muchos héroes callejeros, a la enfermera nocturna, una enfermera que se siente en deuda con la comunidad superheróica y les paga el favor atendiéndoles cuando son heridos en batalla. Kingpin conocía el caso de la enfermera y chantajeó al periodista Benjurich para que le proporcionase la dirección de su clínica, donde el FBI pudo conseguir el ADN de Daredevil. El FBI traicionó a Kingpin tras haber capturado a Daredevil y los encerró a ambos en la misma celda de una prisión, con el objetivo de que se matasen entre ellos. Kingpin y Daredevil, sin embargo, cooperaron para hacer frente a un motín dirigido contra ellos. La cooperación terminó cuando Daredevil se negó a ayudar a Kingpin a sacar al asesino Bullseye de esa prisión. El enfrentamiento entre los tres terminó cuando Bullseye, tratando de dispararle al héroe, alcanzó a Kingpin en una rodilla y Daredevil huyó. Tiempo después, en la guerra civil que afectó a todos los superhéroes, Spider-Man, convencido por Iron Man, reveló en público su identidad secreta, lo cual provocó la ira de Kingpin, que desde la cárcel ordenó asesinar a Peter Parker, quien al percatarse segundos antes del disparo del francotirador se apartó del blanco junto con Mary Jane, su esposa, y el tiro hirió a May Parker, su tía, que cae en coma. Spider-Man, al sentirse impotente para ayudar a May, decide ir tras el causante de esto, usando su viejo traje negro. Finalmente, descubre que Fisk fue quien organizó su ataque. Spider-Man le da una paliza de muerte, dejándolo moribundo y humillado. Vanessa Fisk reapareció algo después como instigadora de un plan contra Daredevil. Cuando Daredevil se encontró con ella en Europa, Vanessa la reveló que se estaba muriendo de una enfermedad terminal y que su último deseo era que Matt Murdock actuase como abogado defensor de su marido, Kingpin. Matt se negó en un principio pero el plan de Vanessa estaba perfectamente trazado y desembocó en la revocación de todos los cargos contra Kingpin. Kingpin salió de prisión pero, a cambio, perdió su nacionalidad estadounidense y tuvo que abandonar el país. Sin embargo, Fisk volvió a Nueva York para resolver algunos asuntos pendientes y se reunió con los Sanegües. Quienes estaban huyendo de SHILD, Fisk les ofreció protección del gobierno si prometían robar un artefacto especial para él. Después de que los adolescentes se encontraron con un monstruo alado y el punicer, decidieron no darle el artefacto a Fisk, pero fueron atacados por su ejército de ninjas. Los Sanegües escaparon con el artefacto, lo que los llevó un siglo atrás en el tiempo. Durante el tiempo en que Daredevil tuvo el control sobre la mano, Fisk decidió reunirse con los exhéroes de alquiler, la cais y puño de hierro para discutir cómo iban a tratar con Daredevil. Cuando se negaron, Fisk utiliza un pergamino con el fin de convocar al Ghost Trader. Después de la caída de Daredevil, Kingpin se convirtió en el nuevo líder de la mano, con Lady Bullseye, Taifuit Mari, Montana y el Duende como sus secuaces, utilizando al grupo para sus fines delictivos. Con el nuevo Duende como su más reciente incorporación a su organización, Fisk robó el metal experimental llamado Reverbium de Heraizen Labs. El Reverbium fue destruido debido a su inestabilidad por Spider-Man y la Gata Negra, lo que condujo a la destrucción de la Torre Fisk y la muerte de Montana, uno de los forzadores. En su nueva tarea para destruir el crimen en la ciudad de Nueva York, Superior Spider-Man invade Tierra de Sombras, con su ejército personal y nuevo equipamiento de Spider-Bots. Tras derrotar a todos los secuaces de Fisk y a sus ninjas de la mano, el Kingpin se ve forzado a retirarse y fingir su propia muerte al dejar un cadáver falso para así huir y planear su venganza en otro momento. Ok, y ahora pasaremos a hablar de las capacidades físicas de Kingpin. El cuerpo del Kingpin se compone casi en su totalidad de músculos que se han desarrollado a un tamaño enorme, muy similar a un luchador de sumo, y posee una fuerza en el pico de la condición humana, con sólo el mínimo de estructura corporal siendo realmente grasa. Durabilidad Su gran masa muscular le protege de muchas formas de lesión, o le proporciona el acolchado suficiente para que heridas penetrantes lo golpeen de una forma relativamente superficial. Agilidad Sus habilidades de combate y agilidad inusual para un hombre de su tamaño compensan una gran diferencia entre su nivel humano de fuerza y la de Spider-Man, cuando los dos se involucran en combate sin armas. Spider-Man también ha inhibido el nivel en el uso de su fuerza contra un oponente sin poderes sobrehumanos por temor de poder matarlo si se deja llevar. Experto en combate cuerpo a cuerpo, desde la infancia, Fisk se ha dedicado al entrenamiento de las artes orientales de sumo, Fakidou, y otras disciplinas marciales. Estas se combinaron con su destreza física para crear su propio estilo de lucha. A través de los años Fisk también se ha adaptado a otros estilos de combate como la lucha libre, lucha callejera, y otras artes marciales. Sobre una base diaria Fisk se entrena con al menos seis artistas marciales a sueldo que a veces luchan armados y no se retienen sus ataques contra Fisk. A lo largo de su carrera Fisk ha superado fácilmente a otros artistas marciales y luchadores de renombre como Daredevil, Punisher, Spider-Man, Capitán América y el notorio villano conocido como el Cráneo Rojo. Voluntad indomable, mentalmente calificado y disciplinado, Fisk también es inmune a la hipnosis o cualquier cosa que amenace su voluntad. Incluso el hombre púrpura al intentar minar su voluntad se encontró incapaz de controlar a Fisk o tenerlo bajo su influencia. Inteligencia es alguien bastante listo pues es un genio criminal y jefe del crimen en Nueva York que sabe lograr sus metas mediante la extorsión, el miedo y el esfuerzo y que sabe de política. IQ de combate Es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y sabe artes marciales y ha peleado contra personajes expertos en estas mismas. Armamento Fisk suele llevar un bastón que actúa como su principal arma para fines ofensivos. En el interior del bastón existe una carga que comprime y almacena energía, la cual sólo se libera de un botón oculto que se encuentra en la parte superior del mismo. La porción inferior del bastón se compone de un metal raro que dirige la explosión en la ubicación deseada. Dependiendo de la cantidad de energía que se almacena en el bastón, la explosión podría ir desde simplemente eliminar a una persona o vaporizar cualquier cosa que golpee. La punta de cristal del bastón oculta gas omnífero comprimido que puede ser liberado de un botón separado en la parte superior del bastón. Sin embargo, el gas omnífero sólo se puede utilizar para encuentros cercanos debido a su corto alcance después de ser liberado. La tercera característica que posee el bastón es que éste actúa como un control remoto para diversas trampas, equipamiento u otros aparatos que Kingpin posee. Debilidades Kingpin, como señor del crimen que es, es tremendamente familiar y ama a su esposa Vanessa por encima de todo, por lo que es su talón de Aquiles. También, a pesar de ser muy ágil y rápido para su tamaño, héroes tan ágiles como Spider-Man o Daredevil pueden aprovechar su enorme tamaño para esquivarle y burlarle. Otro rasgo que le afecta es su enorme codicia y ambición. Ok, eso sería todo por parte de Kingpin me tomó mucho tiempo pero ahora diré el ganador y explicaré por qué gana ese personaje. Y el ganador es Kingpin y ahora explicaré por qué gana Kingpin. Si bien es cierto Psycho es un gran combatiente bastante formidable y capaz de enfrentarse a Nightwing eso no es mucho si lo comparamos con Kingpin quien ha peleado con personajes más fuertes y poderesos que Psycho y ha derrotado a Daredevil quien es muy superior a Psycho aparte de poseer mejores hazañas que Psycho. Si bien la pelea podría ser reñida tomando por ejemplo que Psycho posee misiles capaces de destruir un auto, la fuerza resistencia y destreza en combate de Kingpin al final terminarían derrotando a Psycho. Por lo que el ganador de este versus es Wilson Fisk también conocido como Kingpin. Muchas gracias por ver este video si les gusto no olviden darle like comentar compartir suscribirse y activar la campanita para más videos muchas gracias. Mi nombre es Jesús Samaceta y nos vemos en un próximo video. Adiós.